8 y 32 de la noche en toda la República Argentina, en estos momentos nos visita a través de la línea telefónica la diputada nacional por el Frente para la Victoria, Nancy Parrilli. Muy buenas noches, Silvio Sacomán y la saluda, un gusto. ¿Qué tal? Buenas noches, buenas noches a vos y a toda la audiencia. Muchas gracias por atendernos. Y un día muy especial hoy, ¿no es cierto? Un día muy particular. Sí, claro que sí. Nos ha tenido realmente a todos los argentinos, creo, muy atentos, ¿no? En función de esta decisión que se ha tomado. Y bueno, confiamos realmente en que la solidaridad que ha habido desde los diferentes partidos y una clara visión de que aquí los intereses que debemos defender son los de los argentinos. Así que esperemos, confiamos plenamente en la conducción de nuestra presidenta para poder sortear este obstáculo. ¿Cuál es su opinión con respecto a las declaraciones de Kicillof? Bueno, yo la verdad que lo estuve escuchando y me parece que nos pintó nuevamente lo que había pintado ayer la presidenta con una total claridad, ¿no es cierto? Reforzando quizás y bueno, y haciéndonos ver que estamos ante un momento muy difícil. Y bueno, habrá aspectos técnicos que tendrán que ver los abogados, pero también hay decisiones políticas importantes como la de que mañana va a ir al Congreso. A juntarse con todos los presidentes del bloque y me parece que lo más importante en este momento es que los argentinos nos mantengamos unidos para poder salir adelante. ¿Cuál es el escenario que pruebe Diputada Parrilli? O sea, entiendo que no es un escenario fácil, o sea, es un escenario por lo más complicado porque indudablemente las variables no dependen de nosotros, sino que hay todo un contexto internacional. Pero la verdad que yo soy optimista en el sentido de que en el momento que tuvimos las dificultades como lo fue, no sé, con la Fragata Libertad y demás, cuando parecía que todo iba a ser desfavorable para la Argentina por considerar uno de los hechos, ¿no es cierto?, emblemáticos para la ciudadanía, pudimos salir adelante. Así que yo entiendo que desde la mayoría del arco político de los diferentes partidos se han dado realmente declaraciones mesuradas y maduras, así que eso nos va a ayudar para poder superar este escollo. Bien. Diputada Parrilli, buenas tardes. Luis Urban la saluda, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Hoy escuchábamos, bueno, uno de nuestros columnistas en Economía, nos comentaba que, bueno, la decisión, digamos, de encarar la renegociación de la deuda desde ese momento, digamos, hasta este punto en el que, bueno, los fondos buitres, que son los tenedores de esos 48 millones de dólares originales, logran este fallo aparentemente en su favor, aunque en realidad todavía para finalizar el fallo debería volver la carpeta a Griesa y ver qué pasa, ¿no? Lo tomaba como una decisión valiente encarar el problema, no exenta de riesgos, por supuesto, pero en realidad la cuestión es que no se está jugando el futuro, el presente de los partidos ni de la Argentina, se está jugando el futuro de todo el país. ¿Cómo ve usted en general las opiniones que le han llegado del resto de los partidos? La verdad que, o sea, yo creo que todas, como lo dije antes, me parece que han sido de una gran madurez, de hecho lo marca el grupo de diputados que viajaron a Estados Unidos, estaban representados la mayoría de los bloques de la oposición, y hasta ahora todo lo que he leído marca una gran prudencia por parte de los políticos, y eso me parece que es lo que nos va a ayudar a encontrar una solución acorde para todos los argentinos. Nos parece también de que realmente hemos iniciado un proceso de desendeudamiento a partir de la decisión que tomó Néstor, indudablemente esto no lo podemos volver para atrás porque significa trabajo, significa inclusión y significa soberanía económica. Y me parece que también estas decisiones acertadas que se han tomado en el país son los que ciertos buitres o caranchos, indudablemente no los ven muy bien porque en la medida en que otros países vayan tomando también estas decisiones es como que se les va acortando su ganancia. Claro, yo más bien le consultaba acerca de declaraciones de diputados que off the record, por supuesto, no por los medios, decían, bueno, miren, yo la verdad que no quiero quedarme pegado con esto. No sé si le ha llegado a sus oídos este tipo de comentario, ¿no? No, no, la verdad que no, yo lo que he leído estoy en Neuquén, así que he leído o he escuchado lo que he visto en la televisión, pero en general me parece que lo que nos tenemos que tomar todos los argentinos es que esto nos afecta a todos y la mejor manera de superarlo es todos unidos, como decía el Martín Fierro, ¿no? Si se pelean entre ellos los devoran los de afuera, o sea, realmente es una deuda que no ha contraído nuestro gobierno, que lo hemos contraído a la mayoría de los argentinos y hemos ido de a poquito desendeudándonos con diferentes medidas. Bueno, nos queda esto, también todas las negociaciones fueron difíciles, hubo momentos que parecía que todo se estangataba y no había una salida, yo confío en que le vamos a encontrar una salida que va a posibilitar que sigamos creciendo como lo hemos hecho en todo este tiempo. Diputada Parrilli, ¿usted, al igual que la Presidenta, esperaba que esta sentencia es desfavorable hacia la Argentina? No, la verdad que yo no tengo la visión que tiene ella, debido a lo que habían comentado también los diputados que fueron a Estados Unidos, la verdad que esperábamos, yo al menos en lo personal, otro tipo de fallos. Y muchos economistas también, ¿eh? Sí, sí, bueno, uno tenía una visión de lo que leía o de lo que podía escuchar de sus allegados, indudablemente la Presidenta, por eso es la Presidenta, ¿no? Seguro, sí. Tiene otras visiones y maneja todas las variables y además un gran poder de intuición y de saber por dónde se tiene que negociar. Así que nosotros confiamos que en la medida en que los argentinos nos mantengamos unidos vamos a poder superar este escollo que nos ha puesto en el camino bastante adverso. Buenas tardes, Diputada Parrilli, Guadalupe Morales la saluda. ¿Qué tal, Guadalupe? Buenas tardes. Quería consultarla con respecto al viaje que Axel Kicillof ha anunciado con respecto a abogados que van a ir a visitar al juez Gresa a Estados Unidos. ¿Usted espera que esta visita tenga algún resultado más positivo para todos los argentinos o usted cree que va a seguir en la sintonía que ya viene sosteniendo la Corte de Estados Unidos? No, por supuesto que nosotros tenemos que agotar todas las instancias y yo creo también que los abogados que van son especialistas en el tema por lo tanto van a saber cuidar y pelear los intereses de todos los argentinos. Positualmente acá hay un negocio financiero que sobrepasa las barreras de los países así que bueno, confiamos realmente en ellos pero también confiamos en todo el trabajo político que podamos hacer por eso me pareció muy importante que mañana concurra al Congreso y se junte con todos los presidentes de los bloques. Claro, es una muestra de unidad nacional, tal cual. Por supuesto. Y hoy en este momento tenemos que estar más unidos que nunca. Es lo que necesitamos, tal cual, tal cual. Diputada, ¿usted cree que lo que ha ocurrido con Argentina pueda ser como punta de lanza para lograr el default de otros países? Y sí, por supuesto, o sea, ya hemos visto, ¿no? O sea, en otros países también como Grecia, todo lo que ha pasado en Europa y demás o sea, cuando el Papa también hace este llamamiento a la cordura y a dejar de lado al negocio financiero y a cuidar la comida de todos los ciudadanos del planeta indudablemente están marcándonos un rumbo que no solamente nos afecta a nosotros sino a muchos otros países también. Ruso. Sí, diputada, un comentario más, una pregunta que venimos haciéndole a todos los que vamos entrevistando. ¿Cree de alguna manera que este fallo original del juez Griesa y posteriormente, digamos, el rechazo del tribunal norteamericano de alguna manera está poniendo a la vista el hecho de que las finanzas globales especialmente las que se manejan con intereses meramente especulativos ¿están por encima de los gobiernos y hasta de la justicia? Sí, por supuesto. O sea, creo que están por encima los intereses que no tienen patria, no tienen fronteras. Están donde, bueno, por eso se los llama también fondos buitres, ¿no? Están donde ahí pueden sacar provechos personales sin interesarle ni el credo, ni la religión, ni nada del país afectado. Así que están, la especulación financiera realmente es pero muy, muy grande y bueno, esperemos que prime, quizás a uno le asombra también cuando escucha de cierto periodismo decir que esta decisión de la justicia ha sido independiente del sector político y demás. Yo creo que, bueno, o sea, no dependerán del sector político pero sí dependen del sector financiero. Y esto es terrible. Esto es terrible porque entonces, o sea, ¿qué sentido tienen las democracias y las elecciones en los diferentes países si de pronto el poder financiero va a tener más importancia que el poder político? El poder político es una decisión que de alguna manera tomamos todos los ciudadanos para elegir aquello que nos represente. Bueno, esperemos que quienes nos dirigen hoy, todas las fuerzas políticas, tengan el poder de pensar en el bien común. Yo estoy confiada que esto va a suceder, los argentinos sabemos y hemos sufrido lo que ha sido la consecuencia de esta deuda externa y lo que nos ha beneficiado irla pudiendo pagar en este tiempo. Así que realmente hago votos para que prime la cordura y la unión para poder salir adelante. Diputada Nancy Parrilli, muchísimas gracias, un placer hablar con usted como siempre, muy amable. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y bueno, decirle a la población que confiemos que tenemos una presidenta que tiene la suficiente inteligencia y se va a manejar con cordura también esta situación y bueno, en la medida también de que todo el arco político estemos unidos indudablemente vamos a ayudar a que se concreta una negociación buena para todos los argentinos. Muchas gracias, muy amable. Adiós.